El Centro de Talleres y Terapias Yo Soy, ubicado en Soco 185 en la ciudad de Ovalle, Chile, ofrece clases de yoga para adultos, yoga prenatal, yoga infantil familiar, danza y espiritualidad. En las terapias destacan el biomagnetismo médico, las flores de bash, el masaje jazzo, la lectura de tarot y la sanación cuántica. Yoga infantil familiar Es un espacio diferente para compartir aprendiendo junto a niños y niñas. Estiramientos y respiraciones propios del yoga son practicados con elementos ayudantes de la concentración, como las cintas, almohadillas, abanicos y globos. La meditación activa es introducida con actividades artísticas, donde interactuamos con elementos de la naturaleza, cuentos y mandalas. Canciones y coreografías también son parte de la clase, junto al uso de divertidos instrumentos musicales y la degustación de comida saludable. El yoga infantil familiar ayuda a potenciar los lazos con madres, padres y hermanos.